Música Música Esto no es balada, esto no es ropa Esto es salsazo y rumba Esto no es ensaladita laita Arroz con habichuelas, mianda y lo que hay Música Esto no es lo que tú piensas, no te vayas a tirar Si no aprendiste a conciencia, nada de trabajo va Música 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 Esto es lo que hay ¡Vamos! ¡Los de Madrid!